Primer debate de reformatorio al Código Orgánico Ambiental. Quiero agradecer en primer lugar a los compañeros miembros de la comisión que de una manera muy sacrificada y muy responsable hemos estado sesionando todas las semanas en este año de pandemia. De esta manera hemos podido lograr que nosotros estemos conectados con las diferentes organizaciones, con los diferentes grupos que tratan de unir esfuerzos para que haya una ley reformatoria que vaya en beneficio de nuestra madre naturaleza y que en realidad seamos responsables para tratar de vivir en armonía en la naturaleza. Estas reformas tienen seis ejes principales. Primero, la conservación y la remediación de la contaminación de los ríos. Segundo, mayores estándar de protección en áreas protegidas. Tercero, protección de fauna urbana, fauna marina y fauna exótica. Cuarto, reconocimiento de los animales como seres sintientes. Quinto, inclusión del modelo de gestión de geoparques de la UNESCO. Y como sexto, tenemos la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos. Estos seis ejes principales que son de esta reforma nos dan la oportunidad de tratar de ver un contexto general para nosotros vivir en armonía con la madre naturaleza. Este primer debate tiene que ser prácticamente un debate que vaya a enriquecer con los aportes de cada uno de los compañeros asambleístas, de las organizaciones, de las personas que ya han intervenido en esta sesión. Y de esta manera nosotros poder sacar un informe para segundo debate donde se recoja todas las buenas ponencias que hagan los compañeros asambleístas y de esta manera hacer un informe para segundo debate que vaya en beneficio de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo para de esta manera lograr una armonía de vivir en paz con la naturaleza. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. En palabras de Víctor Hugo, nos advirtió sobre el olvido humano, sobre nuestra relación con el medio ambiente. Somos parte de ella, Es un año desde que el Ecuador se declaró en estado de emergencia por la pandemia, que nació de una supuesta explotación indiscriminada de la fauna silvestre en mercados locales en China, comercializando sin mayores controles sanitarios, bajo las leyes que permiten la caza de animales para el mercado de consumo de especies exóticas. Una enfermedad que recientemente tiene vacunas y que ha sido aprobada, pero aún en nuestro país no tiene acceso toda la población y que las pocas vacunas que han llegado a nuestro país es para nuestros médicos y para las enfermeras que están en primera línea. De esta manera, la naturaleza ha hablado de la urgencia de nuestros cambios de consumo de producción y la forma que en el futuro nos relaciona eminentemente con ello. creyendo que podemos construir un futuro con un mayor equilibrio ambiental, de armonía, de especies incluidas en especies humanas. En ese marco, la Constitución Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales había conocido dos proyectos, dos proyectos de ley que reforman al Código Orgánico del Ambiente. una sobre la reforma presentada por el asambleísta Tito Paunchir, quien señala que en el Ecuador apenas el 12% del agua que se usa para el consumo humano recibe el tratamiento adecuado. previo a su descarga en ríos y quebradas quedando relegada a la obligación del saneamiento ambiental en forma técnica e integral que afecta a la vida humana, los recursos hídricos en general y la capacidad, resiliencia de los ecosistemas. Otras reformas iniciales sobre la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos propuesta por la asambleísta Marcela Aguiñaga para la eliminación en el Ecuador de estas fundas plásticas que no sean biodegradables y el desuso de los sorbetes plásticos con el fin de minimizar los residuos plásticos en la contaminación ambiental. Tengo que señalar que el informe fue elaborado previamente a la aprobación de la ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso que está en vigencia desde el 21 de diciembre del 2020 y que tendrá que ser revisado en este pleno considerando para el informe del segundo debate de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del código del ambiente. También se encontraba en debate los proyectos presentados por los asambleístas Fernando Ugarte y el ex asambleísta Jorge Yunda sobre la reforma al sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y sobre la eliminación de plásticos de un solo uso. Durante el proceso de socialización y debate de estos dos proyectos la comisión recibió propuestas de organizaciones en defensa de los derechos de la naturaleza como el Centro Democrático Envio Rental RIS para que se incorporen mayores estándares de protección de áreas protegidas desde un enfoque preventivo en manejo ambiental responsable basados en los artículos 73 y 405 de la Constitución de la República tomando en cuenta que el objetivo principal de cualquier actividad es la aplicación del principio de precaución y prevención además de la restauración de la naturaleza en la recuperación de los espacios naturales degradados y lo más importante reconocer la existencia además de las áreas de influencia de esas zonas degradadas agradezco en nombre de la comisión de todos los aportes enviados por estas organizaciones para mejorar la protección de parques nacionales en áreas protegidas y manglares para presentar en este pleno artículos sobre la aplicación del principio de precaución y prevención en las zonas sensibles como áreas protegidas zonas de amortiguamiento humedales y manglares se tomó en cuenta el plan nacional para la conservación de los manglares del Ecuador desde el año 2019 que contribuyó con información fundamental para comprender la situación grave que sufren los manglares es necesario una mayor protección a nivel de ley nuevas políticas integrales ambientales ante la expansión de la industria alrededor de estas zonas debemos como estado sumarnos a las propuestas regionales de protección de humedales y manglares con el fin de presentar acciones para responder los efectos del cambio climático y protección del agua dulce otras organizaciones presentaron ante la comisión artículos específicos sobre la protección de la fauna silvestre como respuesta a lo que está sucediendo en el mundo por el COVID por la COVID 19 además se reconoce lo que va otras en otras legislaciones internacionales contienen su normativa ambiental se recogieron como aportes la prohibición de introducir al territorio nacional fauna silvestre exótica así como también la regulación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritos metropolitanos del bienestar animal en la tenencia en crianza y comercialización y reproducción y adopción de estos animales se determina en este código orgánico que los zoológicos se establezcan como instituciones y conservación rescate recuperación rehabilitación y o crianza con fines de liberación con una gestión para el público de carácter educativo para dar alternativas a quienes compran y venden animales de compañía se ha propuesto como punto medio que quienes reproduzcan animales con fines comerciales poseen una licencia de reproductores y permisos para la venta con el fin de evitar la explotación de estos animales su reproducción y condición insalubre de maltrato animal su comercialización implica responsabilidad de venderlos esterilizados según la reforma que ponemos a debate en este pleno bajo evidencias científicas y recomendaciones de varias organizaciones de bienestar animal se propone en la reforma la prohibición de la reproducción con fines de lucro de razas de animales de compañía franquilocéfalos quienes tienen problemas de columnas y respiratorios y que por los altos costos veterinarios terminan siendo abandonados por otro lado escuchamos a varias organizaciones de la sociedad civil que defienden los juegos tradicionales en el ecuador la reforma prohíbe el uso de animales para juegos de azar o apuestas a excepción de las carreras de caballos y los gallos finos en materia de protección de fauna marina se ha debatido a profundidad después de los casos de acercamiento de flotas pesqueras extranjeras cerca de las Islas Galápagos y tras recibir a la fiscal general del estado en la comisión sobre los delitos en contra de la flora y fauna silvestre la comisión recomienda a este pleno que es necesario una disposición transitoria que prohíba de manera temporal la comercialización de pesca incidental hasta que el ministerio del ambiente y agua como otras instituciones como el ministerio de producción mejoren las normas de inferior jerarquía sobre arte de pesca y pesca incidental que consta en el propio código orgánico del ambiente y la recién vigente ley orgánica para el desarrollo de la agricultura y pesca que hasta ahora no cuenta con el reglamento pues este debió ser emitido por la función ejecutiva y que hasta el cumplimiento expreso mandato legal emitido por esta asamblea nacional también como disposición transitoria se establece que el servicio nacional de aduanas del ecuador en un plazo de ocho meses contados a partir de la vigencia de la presente ley entregue un estudio permemorizado de la descripción y mercancía catalogado como pescado seco o congelado a igual que todos los productos de especies de tiburón que hayan sido autorizados para exportación con todos los detalles de tipo de especies capturadas la procedencia de las embarcaciones de las guías de movilización de pesca incidental fecha responsable desde el año 2004 hasta el año 2020 esto como medida después del proceso de fiscalización que realizó la comisión en el año anterior al detectar que las exportaciones de aletas de tiburón de especies protegidas que llegaron al Asia desde el ecuador se reportaron como mercadería de pescado seco para salir por las aduanas esto atenta los acuerdos de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre cites de la que somos suscriptores y será una manera eficiente de controlar y detectar los productos que vienen de la pesca ilegal que quieren ser exportados como eje final la comisión llegó al al proyecto de ley orgánico de geoparques mundiales de la unesco con el ecuador propuesta por el asambleísta jose chalá como un proyecto independiente para que nuestro país establezca un modelo de gestión de la geodiversidad y su conservación la unesco ha promovido desde el año dos mil quince la conformación en varios países de geoparques para el desarrollo sostenible la conservación de zonas geográficas únicas con la gestión de las propias comunidades manteniendo los sitios geológicos y paisajísticos como parte del patrimonio de la tierra el ecuador el ecuador tiene geoparques como el de invabura que fue reconocido por la unesco el diecisiete de abril del dos mil diecinueve y existen otros proyectos para declarar los geoparques como por ejemplo la zona del napo sumaco apoyado por la universidad regional amazónica Iquian Ancón en la provincia de Santa Helena y el bosque petrificado de Puyán tras una resolución del pleno de la comisión de la biodiversidad viendo que este proyecto de ley tiene una estricta relación entre la protección de la biodiversidad y las ventajas paisajísticas y su conservación con el desarrollo sostenible a través de la participación de las comunidades locales como parte de las ODS se recomendó incorporar un capítulo dentro del código orgánico del ambiente en tanto este importante aporte requiere de estrategias de conservación desarrollo en las normas inferiores y el importante concepto de la biodiversidad como patrimonio natural cultural una zona declarada geoparque requiere el conocimiento y reconocimiento del territorio con la propia comunidad la promoción de las investigaciones y divulgaciones científicas de la zona la sostenibilidad ambiental basada en la estrecha participación social de sus habitantes para así finalmente lograr la conservación del patrimonio geológico biológico y su estrecha relación y cultural en este segundo debate queremos fortalecer las propuestas que hemos hecho en los 21 artículos de la reforma agradecemos el aporte de las organizaciones de la sociedad civil que aportaron con visión en las diferentes reuniones que habíamos tenido en la comisión la interesa de los defensores y defensoras del mar y sus riquezas la experticia de las autoridades que brindaron sus recomendaciones a todos ellos les agradecemos por esos aportes muy valiosos que dieron en la comisión aspiro que este debate sea fructífero y esperamos recibir todos los aportes para enriquecer y fortalecer este texto final que va a ser muy beneficioso y muy importante para cada uno de los habitantes de nuestro querido país el Ecuador y por qué no decirlo para el mundo nuestra constitución de la república del Ecuador es una constitución garantista de los derechos de la naturaleza es una constitución que debemos de respetarla y como seres humanos debemos de vivir en armonía con nuestra naturaleza recuerdo cuando era niño en mi provincia de Loro en el cantón Santa Rosa en mi querida parroquia Bellavista yo me iba a bañar al río Bellavista en aguas cristalinas con muchos compañeros de escuela y era algo maravilloso bañar en esos ríos tomar esa agua que eran puras y no contaminadas hoy cuando hemos hecho una inspección en esta provincia en algunos cantones de la provincia de Loro nos damos cuenta que ya esas maravillas que habían muchos años atrás ya no existen y por eso hacemos un llamado todos los miembros de la comisión para que nuestro pueblo nuestras futuras generaciones cuiden el agua cuiden la tierra cuiden el aire cuiden el medio ambiente qué pena me da de ver que cuando llegué a esta segunda tierra amazónica como es la provincia de Orellana me invitaban algunos amigos a pescar a los ríos grandes de esta región amazónica como habían animales silvestres cuando cazaba para su alimentación pero hoy esto prácticamente se está extinguiendo compañeros asambleístas querido pueblo del Ecuador que nos escucha a través de los medios de comunicación unámonos para defender a la naturaleza unámonos todos para tener y dejar un legado a nuestros hijos a nuestros nietos y que vean árboles naturales y que pocos años no vean solo los árboles de plástico o de hierro o de aluminio todavía tenemos la oportunidad de tener una tierra me da mucha pena cuando en nuestra región amazónica vemos como los grandes trailers sacan cientos de árboles que tienen cien doscientos años de vida y se los corta se los tala y se los lleva a las grandes industrias de las grandes provincias del país esto duele mucho en realidad hay que tomar decisiones ahora para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en armonía con nuestra madre naturaleza gracias compañero presidente gracias compañeras asambleístas gracias compañeros asambleístas les invito a este debate primer debate de este informe que vamos a ponerlo en sus manos para en una forma conjunta hacer un buen informe para el segundo debate y aprobar esta reforma que son tan importantes para nuestro país muchas gracias a todos ustedes compañero presidente de la asambleístas gracias a usted y buenas tardes asambleístas Zambrano vamos a abrir el debate de esta importante ley que vamos a tratar el día de hoy tiene la palabra asambleísta